Buenas noches a todos, bienvenidos a 23PM. Hoy lo que sucedió en PepsiCo abre una serie de interrogantes respecto a lo que está sucediendo en la Argentina. En primer lugar, todo el tema de las estrategias de una empresa multinacional que a diferencia de otras empresas en el último año y medio no le ha ido tan mal. Es una de las empresas que, al contrario, le ha ido bien, pero que decide cerrar la planta que tiene acá en Vicente López y trasladarse a Mar del Plata. También pone en cuestionamiento cuál es el rol del Estado y del gobierno en particular en un momento muy delicado en el cual efectivamente hay un problema grave con el empleo, con el nivel de actividad y estamos también en medio de una campaña electoral donde se juegan muchas cosas. Y finalmente, cuál es el rol de la justicia junto con el gobierno que ordena hoy un desalojo que terminó, si se quiere, de manera leve. Es decir, un desalojo que terminó sin heridos o sin heridos de gravedad. Hay 15 policías que están heridos, pero que podría haber terminado en cualquier cosa porque ha habido una actitud de la policía clara de entrar al lugar cuando había trabajadores en la planta que había sido tomada y que podría haber derivado en cualquier cosa. Y eso hubiese generado una dinámica terrible, además de, obviamente, las víctimas que podría haber acarreado esa actitud de la policía por la orden de un fiscal y un juez entrando a la planta. Vamos a discutir hoy en 23PM, bueno, qué está pasando. En PepsiCo en particular, con el gobierno y con la policía interviniendo. Yo creo que, en este caso, que ha tenido gran repercusión, como no había intervenido hasta ahora entrando a una planta y desalojando a los trabajadores que la tomaban. El chico, escucha, tu lucha es nuestra lucha. El chico, escucha, tu lucha es nuestra lucha. ¡Va a reprimir a la soberana que está teniendo su derecho al paz! ¡Va a reprimir a la soberana que está teniendo su derecho al paz! ¡Hay efectivos de la policía! ¡Avanse! ¡Avanse! ¡Vamos! ¡Avanse! Están arrojando piedras, están con máscaras. ¡Hijo de punto! ¡Vamos! ¡Avanse! ¡Hijo de punto! Bien, ya están con nosotros además de Pablo Mendelewicz, Mariana Verón y Pablo de León. Pablo de León se suman a la mesa el pollo Rubén Sobrero, delegado de la línea Sarmiento, que hoy se solidarizó con los trabajadores de PepsiCo y estuvo como otros dirigentes del frente de izquierda ahí en el lugar. Está Leandro Santoro y está llegando, supongo, el diputado Luis Petri de Cambiemos. A ver, lo que sucedió hoy, vamos un poquito a algunos números. ¿Está prohibido despedir en Argentina? No, no hay ley que prohíba el despido. De hecho, no se aprobó el año pasado tampoco una ley de doble indemnización. Es por una cuestión elemental, digamos, en general en ningún país está prohibido los despidos, no porque los gobiernos no querrían prohibir los despidos, sino porque nadie generaría empleo, porque en el sistema capitalista lo que generan empleo son los empresarios. Si vos prohibís los despidos, te podés quedar con los empleados que hay, pero no hay un solo empleado que vaya a contratar a alguien porque después no lo puede despedir. Es una cuestión elemental. De hecho, esa fue la lógica por la cual se rechazó el año pasado la doble indemnización, porque al generar un costo a la salida del mercado laboral, supuestamente generaba un costo también a la entrada que imposibilitaba la creación de nuevos empleos. Si bien se había planteado la doble indemnización hacia delante, es decir, que a los nuevos trabajadores no les correspondería la doble indemnización. Lo que sucedió hoy fue que habían acordado, PepsiCo y una parte de los trabajadores, la indemnización por los despidos por el cierre de planta y otra parte de los trabajadores no había acordado. Exactamente. Hay diferencias en cuanto a los números, pero más o menos hay 490 trabajadores que están en convenio y 60 fuera del convenio. De esos, 455 acordaron esto que vos decías de la doble indemnización. Hay discusión, solamente Sobrero dirá lo contrario, pero dicen que va desde los 600 mil hasta incluso los 5 millones de pesos el margen de dinero acordado. Con lo cual, el número que te queda fuera de eso son 70 u 80 personas como mucho, que tiene que ver con parte de lo que significó esta situación ahí, esa discusión. ¿Qué dicen en el gobierno? Que lo que pasa es que esta comisión interna responde a sectores del frente de izquierda, concretamente al PTS, que son los dirigentes que estaban ahí, Nicolás del Caño, Chipi Castillo, Miriam Breckman, que esa parte dura era minúscula, son 70 u 80 trabajadores como mucho, que no son estos 455 que acordaron con la empresa, que hay que recordar, los trabajadores fueron un día, se encontró en un papelito que decía, bueno, van a seguir cobrando, porque la empresa cierra la planta de Vicente López y abre la planta en Mar del Plata. También es cierto que PepsiCo, ¿por qué ofrece esta doble indemnización en el caso de algunos trabajadores? Porque sigue operando en el país, tiene cuatro plantas operando en el país, no es el caso de Donnelly o en su momento Lear, que directamente hacían la valija, se iban y no les interesaba pagar ni la indemnización ni nada, porque estaban yéndose directamente del país. Bueno, se ha armado un debate también porque justamente es una empresa próspera, pero que tiene una estrategia empresaria que no condice obviamente con el interés de los trabajadores, hay 600 familias más allá de la indemnización que se han quedado sin trabajo. Hay algo que llama la atención de todo lo que fue Maxi la negociación y es que se dio en muy poco tiempo. Nos enteramos que la empresa en esta planta particular de Vicente López cerraba el 20 de junio cuando fue el feriado que los trabajadores se enteraron por el cartelito como bien contaba Pablo. Según la información que tiene el gobierno y que hoy ha dado a conocer, el 21, es el primer día hábil, se inicia lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis, pactado con el sindicato de Rodolfo Odaer, el sindicato de la alimentación, el sindicato tradicional sin lo que son los partidos de izquierda. Van al Ministerio de Trabajo, ese día se inicia el procedimiento, cuando vos tenés que despedir tanta cantidad, o sea, toda la totalidad de tu empresa, tenés la obligación de hacer este trámite. El 22, o sea, al otro día, dice el Ministerio de Trabajo que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se fija una nueva audiencia para el 23. Y ese día directamente se cierra. La empresa se niega a seguir manteniendo esa parte de la compañía, esa planta abierta y se empiezan a pactar entonces y a negociar la doble indemnización. Pero toda la negociación, digamos, se hizo en dos días, en realidad.